Alcambio sur, Alcambio sur de Palmira, Palmira De 15 cajas de ESO, 893 dice que normalice el cambio sur, el cambio sur de EASO, Rafael S. de Salamanca Martínez Dice que 2, 2 cajas marcadas, la 2 de EASO y la 10, 11, 0 cambios Autorección de croma de avión número... 134, 134, 174, 174, 174, 164, 164, 164, 164, 166, 174, 164, 164 Rafael Solomito Martínez Solomito Martínez, acá nosotra, mira normalizando el cambio sur, Rafael Solomito Martínez Solomito Martínez, dos cajas marcadas dos veces y diez, un cerco al ver Oca 1812, uno, yo, dos minutos con zona dos, en carretera con imágenes, con imágenes, con imágenes Oca 1812, uno, yo, una, dos minutos, por favor esta, con imágenes, en el primer segundo, el segundo, el segundo el segundo, el segundo, el segundo cambio de imágenes no traigo la pasta no señor López el 6 el 6 ¡Aquí fue el oficial! 636 más 500 Ahí le pasa despacio porque ahí sentimos un jaloncillo o de si era un riel o un golpe 636 más 500 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 Se quemó el 1 Sigo el 1 o el 2 Vino a dar el grito Me trajeron nomas para gritar como ves Está bien A él le vino a hacer Por respaldar a Lacho Esto es remojado Estaba lluevido Se nos puso carpa El Lacho No, que va a andar poniendo No, bueno Está bueno Me está poniendo el pueblo Para dar el grito Va a venir a gritar y mañana Váyase para allá para que el agua Vaya a circular Me traje aquí al güero Vámonos para allá Bueno Vámonos para allá Para que le vayas bonito Pues, bonito, bien, conviene Vuelve más hora Duérve más hora Duérve más hora ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá! ¡Jámele!